Hola. ¿Vos acá? Sí, vine a buscar unas cosas de utilería para el corto. ¿Acá? ¿Y no te das quito vos que sos de la high society? High society. ¿Cómo se diga? Yo no soy así, Fran. Ustedes son mis amigos y está todo bien. Vos no sos una amiga. ¿Por qué? Porque no me valorás. Yo sí te valoro. Sí, claro. Abu, ¿te imaginás de novia a mí con el simple panadero? Fran, eso se lo dije a mi abuela. Yo te aprecio mucho, ¿sabés? Deja, quédate con tu aprecio. Para mí no vale nada. Mis amigos no se avergüenzan de mí ni frente a su abuela.